Si habría alguien que debería estar decepcionado, güey. Decepcionado. Debería ser yo, güey. No puedo meter un balazo a la verga, güey. Tienes un chingo de talento para cagar todo, güey. Tienes hasta la verga, güey. A mí me saldría mejor la voz de Ganondorf. ¡Túya! Así, a la verga. ¡Túya! A la verga, güey. A eso te salió bueno, güey, la verdad. ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué no me sonó la musiquita, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué verga, güey? ¿Deberías con una musiquita y no? Ah, es que le quité la música por el video, güey. Cuando grababa. Yo pongo mi música ahorita. Se viene. Se viene. Se viene lo bueno. 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 ¡Chinga tu madre! ¡Pendejo de mierda, güey! El juego te mueve a la... ¡Ay, no se puede! Güey. No hay música. ¡Chinga tu madre! ¡No, hombre! Eres un pendejo, güey. ¿Por qué, güey? Así puedo poner mi música. Mira, ahí voy a poner una música de Sonic Frontiers. ¡Ah, chingas a tu madre mil veces, güey! ¡Vete a la verba! ¡Te odio, güey! ¡Te odio, güey! Fuiste corriendo al otro lado de tu casa, güey. ¡Ah, güey! Vamos a agarrar honguitos. ¡Ah, güey! ¡Me estresa! ¡Me estresa, güey! ¡Chinga tu madre, güey! Me estresa que nos escuche el tahoran. ¡Tarararara! Pícale, recoge las otras manzanas Ok, vamos a hacer combate No, pendejo, brinca para atrás Tú eres el que le da para atrás, pendejo Yo brinco Brincale, wey Agarra la rama Agarra la rama Ok, la rama Está buenísimo el mod Pendejo, wey ¿Cuál fue tu primer juego de Zelda? ¿No me vas a caer el hocico? Depende No, no, ya no voy a decir nada, wey Fue el Link's Awakening, wey El Game Boy original, wey Sí, el original Obviamente, pendejo, no, wey Sí, wey, porque lo tenía en un emulador Pero pues estaba en inglés y no sabía leer, wey Sí, wey Está el helicóptero, helicóptero Agua, sin así Cambian las armas, wey ¿Cómo le cambio yo? Yo no le puedo cambiar Ya, suéltale Pantalla negra Estamos editando nosotros Pantalla negra para que no vean ¡Ata para atrás! ¡Ata para atrás! ¡Ata para atrás! Para atrás, le estoy ayudando para atrás ¡Corre, imbécil! No podemos pelear con otros pendejos No, 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 no Necesitamos practicar No, ¿por qué te gastas todo el stamina, imbécil? Mueve la cámara, wey Me estresa tanto que Es más, no voy a ser el único yo que se estresa También la gente que está viendo este pinche video ¡Wey! Se va a estresar ¿Qué tal si mueves la cámara, imbécil? Picala la L, wey Pues es nomás Pues mueve la cámara Para que yo nomás voy a caminar derecho Donde es el camino Depende de ti Si me das el camino Para poder ver o no Ahí me vale verga, literal Por tus mamadas Perdemos, wey Pues ponte el pilas, wey Pon la cámara enfrente O sea, me estás diciendo que caminas de reversa Caminas de reversa en el trabajo Dime Pues sí, a veces Cállate, lozico No me cagas Es más Ya no nos vamos a pelear Vamos a poner un tiempo Como en el Mario 2 Que tanto nos tardamos en pelearnos otra vez Empezando ya Ok Nos quedamos callados No, ya no voy a hablar Sáltatelo, por favor No se puede, imbécil Es el primer santuario, pendejo Ya me enojé por tu culpa, imbécil, wey Chinga, la madre Ni me di cuenta hasta que te Hasta que lo dijiste La madre, wey ¿Cuánto damos ahí? Nada más 20 segundos y ya Cuando yo la cago Yo soy imbécil No, ya me sentí, wey Ya estoy en un putado en la verga Récord mundial Link es zurdo Ah, no, no, no No en este juego Te digo, wey Por eso Link era mi personaje favorito Porque era zurdo como yo, wey Con razón Estás pendejo En todo Cállate, con razón Soy una verga Dícale, por favor Con la cámara ¿Qué tal si la mueves la cámara, eh? ¿Qué tal si lo mueves con la cámara? Arriba y abajo Oh, wow, Leo ¿Puedes mover la cámara? No, mira Arriba, abajo Ya, lo resolvimos Chinga, te imbécil, wey No sé si me Oh, verga, wey Por justo Me tienes hasta la puta verga, wey Mijo, ¿quieres un elote? No, pa No quiero con mayonesa, pa A ver, a ver, a ver Vamos a hablar seriamente ¿Qué? ¿No te gusta con mayonesa el elote? No me gusta el elote pa' nada ¿Qué? Creo que se murió, chavos Entonces vamos a hacer Boludios Por ahorita mismo Leo creo que se quedó en shock Por lo que le dije Que no me gustan los elotes Y pues claramente Es algo muy Normal pa' mí, ¿verdad? Porque pues Yo no soy venado Entonces no caigo en esas trampas Y por eso digo que no Deberían de comer elotes Es del diablo Te van a ver raro, wey ¿Por qué? Yo puedo tener mi opinión Tienes todo el poder De la gastronomía mexicana Al borde De tus pinches dedos, wey Literalmente Una de las mejores Cocinas del mundo, wey Ya me cansé De la comida mexicana No, porque no comes El que salió enojado En este video Fuiste tú, la verdad Yo estoy bien tranquilo Fui yo por tus mamadas, wey Sí Si habría alguien Que debería estar Decepcionado, wey Decepcionado Debería ser yo, wey Neta, wey Deja de mamar la verga Atírale Ya madre, me cagas Acóplalo A la verga, wey No me voy a meter Un balazo a la verga Voltea la cámara, por favor Está a la izquierda Está para allá No, es la derecha, wey Qué pedo Es que está invertido, wey Mira, está allá arriba Está allá arriba, ya ves Y ahora todos saben Que no sabes Que es la derecha Y la izquierda Cállate a la verga Si se cola la derecha Y la izquierda, mamá, wey Por cierto Hoy anunciaron El juego de Donde vamos a hacer Zelda, wey ¿Qué opinas? De Zelda, pues, veremos Cómo es el gameplay De Zelda Porque, la verdad Va a ser muy diferente A comparación Al pinche Link Como Link es el de La trifuerza de tipo ¿Cómo se dice? La valentía Coraje ¿El coraje? ¿El coraje? O sea, cuando digo Tengo un chingo de coraje O sea, que tengo un chingo O sea, es sinónimo, wey Se puede usar para las dos cosas Tengo un chingo de coraje Ahora, wey Ahora soy el Tienes un chingo de talento Para cagar todo, wey Tienes hasta la verga, wey Voy a sacar mi fanboy de Nintendo Y voy a decir que Nintendo Se coge a Play 5 y a Xbox Y me vale verga lo que digan, wey Son unos pendejos todos los demás Nintendo es la verga Lo único que me caga de Nintendo Es que todos los pinches juegos Tallen caros Nunca bajan de precio Y también Son mamones con los fans Sí Es entendible, wey Y pues, por ejemplo Este juego de Zelda al Chile Sí me lo voy a comprar, wey Ah, sí Estábamos hablando del El juego de Zelda, wey Se lo había acordado Hace poquito estuve viendo, wey Te dije el otro día Que estaba viendo Gente peleándose por Por Sonic Que como los Como el YouTube De 2010 a 2020 Jodió la reputación de Sonic Por siempre Como toda la gente Somos unos borregos Y no tenemos opiniones propias, wey Pues dejamos que un YouTuber Nos diga, wey Nos diga qué pensar de los juegos, wey Y pues te digo O sea, jugando yo los juegos de Sonic A Chile No se me hicieron feos, wey O sea, están bien Están bien Ay, no está borracho No está borracho diciendo esto Esto es Leo Sobio, wey Están bien, wey Pero me he dado cuenta De la diferencia De los juegos que Los juegos que a la gente De Nintendo les gusta Que a la gente de Sega No les gusta Un jugador de Sega Que juega un juego de Nintendo Que es lo primero que dice Está bien fácil Mario sí está muy fácil, wey Ok, ok Ahí está, ya Probaste mi punto Se me ha aburrido Lo fácil que es Y un vato de Nintendo Que juega Que juega un juego de Sega Eso, ajá Dice ¿Qué verga está pasando? ¿Qué tengo que hacer? Se pierde ¿Qué tengo que hacer? O sea, básicamente ¿Qué tengo que hacer, wey? De ver todas estas experiencias Yo digo Ok, aquí está la diferencia ¿Por qué mucha gente Escoge Los juegos de Nintendo? En esta discusión Que te estoy diciendo, wey Y este vato Que es hater de Sonic Por los juegos Que no le gustan los juegos Dice No, pues Yo nomás me paso los juegos Con todo Calificación E Calificación E Calificación E Porque al chile No sé qué verga estoy haciendo Y yo nomás estoy así siguiendo Eso suena como tú Y un vato defendiendo a Sonic Dice Pues es que te tienes que aprender Y hacer el nivel otra vez Para sacar la Para hacer el tiempo más rápido Calificación E Ay, su puta madre ¿Sí o no? Exactamente Entonces sí, estamos de acuerdo Dime que estamos de acuerdo Sí, sí, hasta ahorita sí Y luego un comentario Que me dio un chingo de risa Dice No, los juegos de Sonic Son bien divertidos Una vez que dedicas tu vida a ellos O sea, en tono de burla Y dije Sí Güey Si es cierto, güey Porque las veces Que he estado jugando contigo Es de que Ok, se juega una vez Y luego Si quieres tener una calificación alta Porque me dijiste en el Sonic Fronteras Sí, sí No, tienes que hacer este nivel otra vez Para agarrar todas las llaves De no sé qué Ándale ¿Eso es cierto? Y se abrió algo dentro de mí Y dije Güey Si es cierto, güey O sea Un juego de Nintendo Que por eso es bien popular Es amigable con los Con los casuales Ah, entonces son noobs Literal son noobs Puedes decir que sí Pero ¿Qué es lo que supo Nintendo hacer Que Sega no supo hacer, güey? Es saber qué hacer con su audiencia Y los fans de Sonic Son unos agachones Sí Yo me agacho para cuando quieras Ahí está, güey Yo me agacho para Nintendo Pero me da la verga Porque yo tengo calidad En lo que quiera Pues muy cerca Pero sí ¿Entonces aceptas que eres noob? Puede ser Sí, sí Puede ser Eh, güey Muévete Güey Muévete, menejo, güey Esto son las últimas palabras Antes de acabar el video Güey Por favor, güey Te voy a llevar conmigo, imbécil No, 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 no No, 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 no